La llegada del nuevo año para la cultura mapuche en un contexto ceremonial es una jornada sagrada, ya que es el día más corto del año y por ende la noche más larga, además de corresponder al comienzo del invierno. En este día se realizan una serie de actividades acompañadas de música provenientes de instrumentos mapuches, además de típicos bailes ancestrales. En Maipú, la comunidad dirigida por el lonco Luis Melillán se reunió en el parque municipal, donde realizaron una ceremonia de carácter sagrado. Nosotros que estamos renalando huestipanto, se llama huestipanto como un año nuevo mapuche. Este para nosotros es un año nuevo renovar nuestro espíritu, nuestras sabidurías, nuestras fortalezas. Quien se hizo parte de la actividad fue el director de desarrollo comunitario, Jaime Azúa, valorando el rescate de las tradiciones de nuestra ancestral cultura. Es clave para poder entendernos finalmente, poder también tener puntos de encuentro y compartir también las culturas. Sabemos que hoy día, al parecer, se hace difícil el entendimiento entre las dos culturas, pero creemos que hoy día es tremendamente importante que somos capaces también de entender, de compartir. De esta forma, Maipú da importancia a sus tradiciones, que están presentes en la sangre de un país que no debe olvidar que la cultura mapuche es la esencia de cada uno de los chilenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!